Yo soy Juan Ginarte, Ginarte, soy el jefe de brigada de la brigada número 3 de aquí enclavada en la zona del tercer frente, donde estamos en la presa Carlos Manuel de Cepet. Bueno, aquí estamos, utilizamos el sistema de arte chino, es un arte chino que ahí el pescado entra por su cuenta solo, después cuando él sube al río, se tranca y él entra ahí y se está aplicando chinchorro, más un bote de pan, que es con el objetivo de la captura de tilapia y la tenca. Bueno, eso, lo ciprínido, que es la tenca, sale de una estación donde sale una larva, luego se aplica ahí un tiempo hasta que se hace alevines y se siembra la presa, para que haya sobrevivencia en ella. Y la tilapia, que pasa lo mismo, la tilapia se crían en unos estanques donde ya está hecha un alevín y luego se suelta en el embalo, hasta hacer el capturado. Ahora, ¿cuántos trabajadores tiene aquí esta área? Bueno, hasta el momento esta brigada se compone de 7 compañeros, 6 pescadores y 1 jefe de brigada. Bueno, el fin es que esta brigada se capture para el tercer frente, a donde prácticamente tiene una gran parte de este embalo y tiene una pescadería que es suministrada por contramaestres. Aquí se está pensando de hacer un estanque allí para la cría de alevines, se está pensando hacerle un encampamento a los pescadores, crearle más condiciones para que el pescado llegue fresco, que es un poco distante de contramaestres hacia el tercer frente. Aquí estamos a unos pasos, de donde ellos pueden recibir todos los días, o cada vez que se designe, pescado fresco en el plato. ¿Qué cantidad de pescado se captura aquí diario? Ahora, por la baja producción que está presentando el embalse, se está capturando alrededor de ciento y pico, doscientos kilos de pilates diario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!